Haciendo una ensalada, una ensalada peruana Ah no, no es peruana, es latina Si, doña Trina ¿Cómo se llama que ensalada que compramos otra vez en el campano? ¿Sangraba de Oteba? Si Ah, es latina Bueno, entonces Aquí ya tienen listo el comal Miren Así es como estamos ahorita ya ¿Qué jueguerón tiene ese comal listo para tortear? Es que ahorita está bien de madrugada y pues ya se nos viene la lluvia Creo que ya empezó ya a lloviznar Miren Ajá, ya se escucha Ya se escuchan los truenos De la lluvia Miren Ah, ya empezó a caer ya Ah, se vino al agua Hoy sí Ya empezó a llover Y Blanca, ¿qué tal Blanca? Esta es la canasta de tortillas Blanca, ¿qué tal? Cuéntenos cómo está Bien Vamos a torcer un poco esto Van a torcer un poco tortilla Sí, como ya nos va a caer el agua pues Entonces Vamos a torcer Antes de nuevo Ah, sí Porque ya viene el agua Ajá Ajá Hay que tortear antes de que caiga el agua Porque sí, ya empezó a lloviznar ya Eran las 5 de la mañana Y ya estaba tronando el agua O sea O sea, truena pues ¿Ya se tardó el agua ya? Ya se tardó Se tardó, ya es rato que tenía cana y llueve Sí No, ya es tiempo que llueve Hoy estamos a finales de mayo ya ¿Ya? Ya estamos a tiempo Bien, finales de mayo Vuelte la canasta Bueno, entonces ya tiene tiempo ya que llueve Sí Si no ha llovido mucho Si no ha llovido Bueno, son muchos aguaceros Nada más que cae Unos aguaceros así palpeados Son aguaceros Ajá A veces nos va a sacar más después Nos va a sacar ¿Qué está bien? ¿Será? Y si nos va a sacar el río de aquí De todas maneras Ahí va a haber video ¿Verdad? ¿No te gusta? A no le gusta Pues sí, porque Si Dios, mi cama Que está parchito ahí Nadando Va a salir de la cama La blanca de adentro No, pero ahí está más suerte La cama que tenía Está todo bien agantado A ver, va Que cuando se llenó todo Aquí Toda la leña Que estaba jateada Ahí, ve Se lo llevó ¿Lo llevó la ojo? Sí Y como imagínate Que vas a estar sacando Un montón de leña Es mucho Esto tiene mucho La pachela Más Ah, ve Toquía toda la carrera ¿Para qué? No se lo abre ¿Para qué voy a chingar? ¿Qué voy a chingar? Fíjate que aquí Ahorita, ahorita Nosotros sí estamos Escuchando de trueno Pero en el video No se escucha de trueno ¿Para que no? No ¿Y si está tronando fuerte? Si está tronando Está tirando tempestad ¿Por qué si se escucha? No, en el video No se escucha Porque cuando yo he grabado Está tronando duro Yo no estoy grabando En todo Acaba cuando grabé El primer video Y cayó Haciendo estando Del agua Está tronando Bien escuchado Ah, entonces Mi teléfono Ya no le sirve La garganta Sí, el micrófono Entonces Le voy a pegar Ya está saliendo Ya puede Sí, eso es rápido Eso es fácil 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 Ese es un pajarito ¿Por qué? Estoy en un pajarito Que arredeando ahí Y ya Que arredeando ahí Y eso es lo más importante Lo más importante La tortilla La tortilla Para mí es más importante La comida La comida Que hay que Pero imagínate Que haya comida Y no hay tortilla ¿Qué pucha? Para mí Para mí Sería mejor Para mí Mejor sería Que hubiera Tortilla Y no Que no hubiera Comida Sí, porque La tortilla Te comes A tus dos Ya te llena Hace mal Pero si hay comida Y no hay tortilla ¿Para qué? Ahí sí Está jodido Están haciendo Chile con limón Ahí, miren Yo estaba chineando Para todo Para que la blanca Ay, sí Ya lo vi Ya Estaba chineando El chiquitín Para que sea más rápido Porque si no La blanca no ayuda No puede Yo con mi rebeco La van detrás Cuando la chinean Una toda la agua Miren cómo se ve Aquí sí Ustedes pueden ver Cómo se mira Miren Así es como el agua Ya se aproxima Aunque ya está Pringando ya Pero no está Pringando mucho Es poquito ¿Cómo se mira? Está tronando fuerte Está tronando fuerte Pues Ya viene el agua Pero todavía da tiempo Todavía Hasta yo voy a ver Aquí atrofiar Vale, mirá bien ¿Qué? La ayuda social Ah, va Sí, la ayuda social Delen pues Delen porque yo Aquí estoy grabando Porque si Si yo también Me meto a hacer otra cosa Entonces lo que va a hacer Es de que ya Ya no se va a poder hacer el video Porque el video no se hace solo Tiene que haber alguien Que no grabe Aquí hay una apuesta Con ellos Con el Pero usted apuesta No, se llama apuesta Se llama reto No, reto Oye, ya no le había enchumpado Bien enchumpado No le gusta mucho Pero Tenía una gorrita también Y se lo sacó ¿Está lloviznando? Pues sí, ya está lloviznando Ya Pero es que eso no les pasa nada Porque adentro las Ah, adentro las aulas Cuando las escuelas no sirven Cuando las escuelas no sirven Ahí hay agua Gotella donde quiera Los niños no les pasa nada Porque van ahí en la cabina del carro No les pasa O sea, si está Cuando yo estaba estudiando Cuando yo estaba estudiando Ahí hay agua Dentro de la escuela Ajá Ah, sí, para que no sirven las láminas Y cuando había trueno Ay, no todo Nos montonábamos Yo aprendí más a leer Ahorita aprendí de último Ya de grande aprendí a leer Pero Así Que O sea, no No en escuela pues Sino que así En casa O sea, que alguien pues Me enseñó O sea Que sabía Practicando Ajá Practicando las propias letras Practicando Practicando Que es lo que decía La M y la A Y así Y así Hasta que fui aprendiendo Más el consejo que daban Los profesores Si vos ya no querés Seguir a la escuela Cuando vas te manda A comprar una cosa Y tu mamá Ponete a leer Ajá Para que Para que Se te quede Sí porque mira Así como uno También tiene las intenciones De aprender A leer Aunque no Aunque no sea diplomado Pero sí Si uno tiene las intenciones De aprender algo Tan siquiera Un par de letras Sí puede Sí puede Yo sé que sí puede Porque así es Media vez Si uno le ponga empeño Se hace Verdad Yo así fue Como aprendí Practicando las letras Ya no van a picar silo Sí hombre Que lo que pasó Es que como Miraron que viene recio O sea Está tronando el agua Entonces si viene Se ve que viene recio Por las nubes que viene Entonces no Ahí no se puede Así asusta el agua Lo que pasa Es que si se pica el silo Así Empieza a juntar gusano Entonces Tiene que haber Buen sol Porque después O sea Lo pican Y después Lo van a ir a poner Así ¿Cómo se llama? Así en el Y le tienden Un nailo encima Para que el mismo calor Lo haga secar Ajá Para que lo haga secar Pero si se moja Y después lo pican Se enchuquea Se enchuquea El silo Bueno Entonces así es Como está quedando Esto aquí Vamos a ir nosotros Allá Porque ya nosotros Nos vamos a despedir Del video Les doy mil gracias A todos Y que tengan Un bonito día Espero que siempre Nos apoyen Siempre nos ven Nuestros videos Y agradecido Con todos Ahí que Miran nuestros videos Suscríbanse La campanita Que haga Chun chun Así cuando Así cuando uno Sube un video Les cae Truena Los notifica Les notifica Oigan 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 Oigan